de Andino Peña fue interrogado en la Procuraduría General de la República en relación a presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en la Oficina para el Reordenamiento del Transporte. Rentería Montero también en directo para darnos detalles. Rentería, adelante. Gracias, buenas noches. Acompañado de su abogado, acudió el exfuncionario por segunda ocasión a la sede principal del Ministerio Público. Con la salud visiblemente deteriorada, Diandino Peña expresó su disposición de responder a las inquietudes de las autoridades judiciales en torno al caso por el que es investigado. Dijo sentirse tranquilo ante la denuncia por alegada corrupción administrativa presentada por la Fundación CEP de Justicia en su contra. Concluido el interrogatorio, el abogado Manuel Fermín evitó ofrecer detalles de lo conversado con la directora de persecución del Ministerio Público. Yo me siento bien, en capacidad de responder, venir cuantas veces me requieran. ¿Usted confía en esta justicia? Claro que sí. Hemos venido a aclarar cuestiones, pero insisto, quisiera poder responder muchas de las preguntas que ustedes se hacen, pero por lo pronto hemos decidido resguardar la investigación, resguardar el secreto de la investigación, y en eso somos nosotros respetuosos del trabajo del Ministerio Público, así como de los derechos que tiene el señor Diandino Peña. La Procuraduría, especializada en persecución de la corrupción administrativa, inició las investigaciones contra Diandino Peña luego de que la Fundación CEP de Justicia depositara una querella en su contra. En la misma se le impute el haber sustraído unos 9.200 millones de pesos de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte a través de múltiples compañías que había creado. Diandino Peña fue director de la OPRED durante los gobiernos de Leónel Fernández. Con esta información, retorno al estudio.